José Ignacio de Juana Chaos puede tener un expediente de estudios de académico, manipulado o falso. Así que el terrorista podría haber redimido cientos de días de condenas. En total, un máximo de 744 días. Como muestra hoy el diario El Mundo, en un documento de Juana Chaos, obtiene el título de enfermería aportando un certificado oficial, firmado por su hermana Altamira de Juana, como directora de la escuela. El segundo documento polémico es el certificado de matriculación en la Universidad del País Vasco, utilizando el acceso para mayores de 25 años. La fecha del año de aprobación es en junio del año 80, cuando el preso tenía 24 años y 9 meses. Solo con estas dos titulaciones o certificados, le sirvieron para iniciar en la cárcel tres carreras, que le permitieron reducir ya mucho sus condenas. Tanto la inscripción de víctimas del terrorismo como el Partido Popular, piden que la Fiscalía investigue la veracidad de su historial académico. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video